Hola gente, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo video. Hoy gente estamos... Uy Dios... Estamos para Paraguay y para la Argentina, señores. Así que nada. Argentina, esta es... Juega con Paraguay y al fin le juega con Bolivia porque tiene una fecha de descanso. Así que nada. Hoy por fin me escuchó Scaloni vuelve el Kun Agüero, el mejor 9 que tiene la selección argentina. Basta de lautar a Martínez y ahora es el momento de Agüero. Señores, vamos con la reacción del partido de hoy. Hoy para mí vamos a empatar 1-1. Buena, Papu, buena, Papu, buena. Papu. Ay Dios. ¡Ese lo regaló! ¡No! ¡Increíble! ¡No puede ser esto! ¡Se lo regalaron! ¡Se le regalaron un regalito de cumpleaños! ¡No puede ser! Arráncame, si toca para la de María. A ver, ¿qué hace Ángel? No espera a Molina, désela. Pegale, Ángel. ¡Qué buena! ¡Gol! ¡El Papu! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Baila como el Papu! ¡Gol! Bien, Di María, la gente se olvida de eso. ¡Gol! ¡No! ¡No puede ser! ¡Casi, boludo! Bien, Messi. ¡Qué cerca, boludo! ¡Por Dios! Ni pudo levantar la cabeza para ver si tenía Messi y o Agüero. Lo tenía, pero del otro lado. Y si amonestás a uno, a uno nada más. Porque no amonestás a nadie. A nadie. 40 faltas, Paraguay. Cero amonestados. Ahora, pared de barre, amarilla. Nico Domínguez y Rodrigo de Poli. Mirá, 10 faltas de Paraguay. Tres de Argentina. Una amonestada en Argentina. Ninguna en Paraguay. ¡Dejame de joder! Esta etapa, la primera. La Argentina le gana a Paraguay por 1-0. Y quiere el segundo en el final de la primera parte. Di María, apunta, dispara. Di María. ¡Uy! ¡Dale, por favor! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡Gol! ¡En contra! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! Junior Alonso, en contra. ¿Qué? ¡Gol! 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 ¿Qué cobró? ¿Qué cobró? ¿Qué cobró? ¡Gol gobró! Gran cambio de frente de Paredes Viendo lo que poco habían visto La soledad de María Que está incontenible Que está para entrar en juego Permanentemente ¿Qué se habrán cobrado? No creo La jugada sigue Paredes abre con Paco Gómez ¿Qué cobró? ¿Qué cobró? ¿Cobró gol? ¿Por qué dice 2 a 0? No, 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 cobró Se lo viste en el segundo Está revisando el árbitro Está revisando Pero es gol Pero es gol Es gol Es gol Es gol de Junio Alonso Es gol ¿Qué cobró? ¡Eh! ¡Fue gol! Ah, bueno Qué papelón, boludo Gente, termina el primer tiempo Qué robo Qué robo Qué papelón Por Dios Señores Todavía no terminó la primera parte Ahora sí, termina el primer tiempo Por Dios Qué robo No fue offside De ninguna manera De ningún jugador Por Dios Por Dios Argentina no gana 2 a 0 por el bar Qué papelón Gente arranca el segundo tiempo Estamos ganando 1 a 0 Y nos están robando Nos acaban de anular un gol increíble Bien, Messi Bien, Messi Dale correa ¿Qué pasó? ¿Puedes relatar de Paoli? Relatá de Paoli Vamos Señores, ganamos Le hemos ganado a Paraguay 1 a 0, señores Y conseguimos Casi el pasaje A cuartos Y Bueno Ganamos Dos partidos seguidos Que creo que hace mucho Que no pasaba Señores Nos vemos en la próxima Chao